Aleja ha sido tendencia las últimas dos semanas en redes sociales debido a que fue coronada como ganadora del desafío de Vox 2023, generando muchos comentarios encontrados en los seguidores pues muchos querían que la ganadora fuera Guajira. Sin embargo, en redes sociales Aleja no se ha dejado de las críticas pues en medio de un video dejó claro que no fue suerte sino simplemente técnica y que duélale a quien le duela finalmente fue ella quien oprimió el botón primero y se la llevó a casa los 400 millones de pesos. Luego de haber salido de la competencia aprovechó para tomarse algunos días de descanso, compartir con su familia y también con sus amigos, sobre todo los participantes del desafío de Vox, pero también aprovechó para mostrar su empresa que sería su otro ingreso adicional a los 400 millones que ya se ganó. A través de sus historias Aleja compartió una fotografía posando con la ropa deportiva de su empresa. Se trata de la empresa llamada Olympia Sport, la cual se encarga de vender conjuntos deportivos importados y promete tener mucha calidad. Por supuesto, muchas de las fotografías existentes son de Aleja, quien luce con su cuerpo cada pieza disponible por lo que se puede ver en la actividad de la cuenta. Parece que ha hecho de haber participado en el reality canal Caracol y mucho más de haber ganado. Muchos han estado interesados en su ropa. Muchos seguidores creyeron que Aleja trabajaba solo por haber ganado, pero cierto es que ella dejó bastante claro que o tomaría como una base para seguir creciendo sus diferentes empresas, pero seguiría trabajando todos los días como siempre lo ha hecho. ¿Qué opinan ustedes?